Tenemos una buena noticia, llegó una pipa en la zona poniente de la Ciudad de México. ¿En qué estación de servicio? En la que estabas ahí en Cervantes Saavedra, querido Efren. Así es mi Paco, mi querido Paco. El compromiso es informar minuto a minuto. Y esa información de última hora, estamos exactamente aquí en Cervantes Saavedra, esquina compresa Don Martín. Como podemos observar, ya llegó una pipa, parece que nos escucharon los señores de Pemex, parece que nos escuchó incluso el señor de la pipa, después de dar el enlace. En cuestión de segundos llegó esta pipa, de por supuesto de inmediato se dibujó una sonrisa. En los trabajadores de esta gasolinera, reiteramos la ubicación, Cervantes Saavedra, esquina compresa Don Martín, aquí en la colonia Irrigación. Y lo mejor de todo esto, Paco, para nuestro amable auditorio, que está pendiente, pueden llegar a esta hora y como están observando, no hay un solo vehículo. No hay un solo vehículo. En cuanto lleguen, van a ser atendidos de manera inmediata. Reiteramos nuevamente la ubicación, Cervantes Saavedra, esquina compresa Don Martín, en la colonia Irrigación. Llegó la pipa y en cuestión de minutos estarán abasteciendo de gasolina. Con esto, de tres gasolineras que estamos visitando esta mañana, las tres van a estar operando ya, Paco. Y no solo una pipa, también va pasando otra. Va llegando otra pipa exactamente hasta ahora, Paco. Si nos están poniendo atención, si nos están escuchando en Pemex. Y mira, nos están mandando las pipas. ¿Qué te parece, Paco? Pues extraordinario, pero está vacía la gasolinera porque tú dices que no vayan. Hace un momento que acabas de decir, no vayan porque no hay gasolina, pues ya les hiciste mal negocio. Pero los vamos a invitar. Ya pueden venir, no hay una sino dos pipas. Pueden hacer largas filas. Aquí van a encontrar a lo largo del día gasolina. Y lo mejor de todo esto, Paco, es que nos hace pensar que va a comenzar a regularizarse el abastecimiento de gasolina. Por lo menos aquí en la capital del país. Allá en Pemex, si nos están viendo, gracias. Ya están llegando las pipas. Y para nuestro amable auditorio, vénganse para acá. Porque en cuanto lleguen, van a ser atendidos por los trabajadores. Que precisamente lo están esperando, pero les dejan una buena propina, ¿no, Paco? Eso, ya quieres que le pongan gasolina a tu coche. Ya te vi. Gracias, Epen. Buenos días. Un abrazo, mi Paco. Buen día. Vamos con Enrique Villanueva.